Bienvenidos a Guía Personal, la plataforma que te ayuda a vivir en un mundo cada vez más smart. Ya te contamos cómo activar tu roaming o tus packs de roaming con ustedes de viaje. Ahora te vamos a contar cómo recargar tu saldo y realizar llamadas con ustedes en otros países. Si no viste cómo activar tu roaming, entra a personal.com.pi barra guía y entérate cómo. Te cuento que si estás fuera del país y te quedas sin saldo, tienes dos opciones para recargar tu saldo. La primera es con tarjeta de saldo. Lo primero que tienes que hacer es comprar antes de viajar desde cualquier punto de venta de personal las tarjetas de saldo y llevarlas. Para cargar estas tarjetas lo haces igual que como lo haces acá. Marcas asterisco 222 e ingresas el código oculto de la tarjeta que llevaste. Tienes que seguir las instrucciones del menú hasta confirmar la carga correcta. La segunda es vía web. Para eso necesitas contar con una tarjeta de crédito e ingresar a personal.com.pi en la parte de recarga de saldo. Es muy sencillo. Ingresas a la parte de recarga de saldo, metes tu número de línea y el monto que necesitas para seguir el comunicado. Ahora que ya sabes cómo recargar tu saldo, te voy a contar cómo hacer llamadas cuando estés en roaming. Para realizar llamadas estando en roaming, es recomendable mantener siempre el formato internacional y como muchas veces no conocemos el código de salida de los distintos países, el signo más reemplaza el código de salida internacional de cualquier país. Este mismo formato tenemos que mantener para todas nuestras llamadas, inclusive si vamos a llamar a Paraguay. Te explico con un ejemplo. Si estoy en Brasil y quiero llamar a mi casa de Paraguay, marco de la siguiente forma. Primero el signo más, luego el código de Paraguay que es 595, luego 21, que es el código de línea fija de asunción y después el número de mi casa que en este caso es el 232 652. Quedando de la siguiente forma, más 595 21 232 652. De esa manera no va a tener problema para llamar desde cualquier parte. Siguiendo siempre esta sencilla fórmula, nunca vas a tener problema al utilizar el roaming. Acordate, con personal preocupate de disfrutar tu viaje y no por estar conectado. Esto fue Guía Personal, la manera más sencilla y divertida de llevar una vida smart. Nos vemos.